Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que bastante, pero bastante bien, ya sabes que yo soy Mau, esto es Proyecto TV y te agradezco enormemente el que me dejes acompañarte un ratito en lo que sea que estés haciendo, este es el avance del episodio número 54 de Survivor México, episodio del día jueves del día 23 de mayo y ya de aquí en adelante pues simplemente nos queda el desenlace de la semana número 11, el cual promete, perdón, que será simplemente brutal. Pero bueno, comencemos con este video, recapitulemos muy rápidamente qué fue lo que sucedió en el episodio anterior de Survivor, pues como vimos hubo primeramente duelo por el collar de inmunidad, el segundo collar de este ciclo de eliminación, el tercero de la semana, podríamos decirlo en términos más generales, recordemos que el segundo lo ganó Esme, por lo cual ella tenía la facultad de mandar directamente a alguien a duelo de extinción, y este segundo pues simplemente otorgaba inmunidad a quien lo ganase y en esta ocasión el lo ganó Rasta. La verdad es que creo que son dos de los competidores más fuertes y que ha demostrado una vez más, aunque a alguien específicamente en este caso a Jon no le agrade nada la idea de que simplemente Rasta es uno de los mejores y le tenga inclusive un odio de esos ya muy entrañado, pues la verdad es que Rasta sigue haciendo lo suyo y sigue demostrando por qué es considerado uno de los mejores y no es que para muchos quizás sea el mejor en competencia de Survivor México, nos queda ver cuál será el desenlace de todo esto, que sin duda alguna pues se habla mucho de injusticias y demás, pero tenemos que esperar a ver qué es lo que sucederá. Después pues vendría prácticamente el consejo tribal, donde pues el lobo sacó el tótem desde que se dio la ceremonia precisamente después del collar, lobo dijo que tenía el tótem y propuso la estrategia de dividir los votos para que así pues básicamente los que no estuvieran a salvo todos fuesen a ese duelo de extinción y que fuera un poco más justa y más pareja pues esa eliminación, ya vimos que a los observadores a los que fueron eliminados no les pareció nada, realmente estaban indignados, molestos, furiosos, pero yo no sé qué tanto hablan si ellos ya no deberían de estar ni siquiera ahí, o sea simplemente están ahí por revoltosos porque decidieron mantenerlos, pero realmente ya no es que tengan hasta ahorita en este momento voz y votos, sabemos que desgraciadamente lo tendrán y tendrán muchísimo peso para el último consejo, para esa ya prácticamente competencia o desenlace final que se viene, que es un tema lamentable, pero bueno, ahí ya cada quien tendrá sus propias conclusiones. A final de cuentas como dije fue un duelo de extinción donde los que no estaban a salvo por el collar o en este caso como lobo con el tótem, pues todos los demás tuvieron que ir a duelo de extinción, en duelo de extinción el cual la verdad es que no se veía tan complicado, siendo muy sinceros hemos visto que han puesto duelos de extinción o competencias más difíciles en esta ocasión, creo que estaban parejos y así como se fue Janet se pudo haber ido cualquiera y sí porque Janet pues termina siendo la eliminada, una eliminación que creo que fue emotiva por la parte de lo que ella dijo de cómo se expresó, pero que también si nos ponemos a ir para atrás pues tuvo su momento en el cual vivió oscuros instantes ahí en Survivor, como cuando prácticamente se nos andaba volviendo ahí medio deschavetada que andaba gritando y con Itzel, o sea que realmente fue una situación que para muchos la traicionó y demás, a final de cuentas pues en esta ocasión termina saliendo y no terminamos valga la redundancia de entender por qué sale realmente, si es que se dejó perder o si es que simplemente no entendió las instrucciones, no yo encontré de Warrior porque tenía que hacer una cuenta regresiva y tenían que volver a levantar esa basecita con unos palos que tenían que ir colocando unos cubos ahí y simplemente no lo hizo, se tardó en hacerlo, no sabemos qué pasó, sea como sea el caso pues Janet se convirtió en la segunda eliminada de la semana número 11, pero bueno amigos vámonos ahora sí para el avance de este episodio del día de hoy precisamente jueves, donde vamos a ver que se compite por el cuarto collar de inmunidad, el primero de este ciclo que va a cerrar precisamente el día viernes, el día viernes vuelve a haber extinción y ya deben de haber dos ganadores de collar, este collar por decirlo de alguna manera es el importante, es el bueno porque vuelve a otorgar nuevamente el poder de mandar de sentenciar a alguien directamente para que se vaya a un duelo de extinción y como están las cosas en Survivor es sumamente importante tener ese collar, vamos a ver quién lo gana, será que acaso alguien de los que lo ganó anteriormente vuelva a repetir, pero aquí vemos que las aguas empiezan a moverse, donde vemos a un Edwin el cual está hablando con el propio Benji y le está diciendo, no, tú sabes por qué, Lobo, tanto es, me irrastas en eso porque quieren quedar como buenas personas, porque quieren que la gente vea que son buenos seres, cuando realmente creo que Edwin hubieras pensado en eso desde antes, durante toda la temporada te has encargado de demostrar simplemente cómo es que has venido teniendo actitudes pésimas, culpando a todos los demás, no aceptando tus errores, y siendo realmente una persona que ha tenido actitudes nefastas, también en algún momento Itzel las tuvo contra él, hay que decirlo, pero la mayoría de ocasiones Edwin es alguien que llegó a caer mal por el hecho de también sentirse superior a los demás, cuando no otorgaban puntos, culpaban a alguien más, preferían echarle la culpa y señalar, apuntar directamente con el dedo a alguien que asumir sus propios errores, ahora vienes tú a decir que los demás quieren ser buenos, si alguien está poniendo ahorita una cara de arrepentimiento, eres tú también Edwin, o sea desde el momento en el que te quedaste en competencia, porque a John se le permite hacer esta situación de darle su lugar a alguien más, que en este caso fuiste tú Edwin, desde ahí lo veo con una cara de arrepentimiento, con una cara de que si ahora alguien quiere manipular precisamente al público, creo, perdón que es Edwin, aunque realmente creo que también aquí afuera ya no se le cree, al menos de mi parte, yo digo no creo este circo que está haciendo, no sé ustedes qué opinan amigos, lo que sí está hablando con Benji, donde también inclusive él dice que va a intentar mover sus piezas para jalar a Chile y a una Gabi de ese lado, para que sea una alianza, realmente creo que esa alianza está condenada a fracasar, así como también el tiempo de propio Edwin, ya está prácticamente corriendo, en cualquier momento va a ser el eliminado, y bueno esa situación donde le dejan su lugar, creo que termina por hacer justicia, porque hubo eliminación, hubo dolo de extinción, y había salido él, a manera es lo que yo pienso, a manera muy personal, no sé tú qué opinas, por otra parte también quien está intentando mover las piezas es Chile, porque Chile está diciendo, y está hablando junto con Esme y con Gabi, les dice es momento de unificar nuestro voto, es momento de poner las cartas sobre la mesa, y de saber qué vamos a hacer, sobre todo ya vimos a una Gabi, que ella desde hace rato decidió dejar la alianza que tenía, precisamente con Esmeralda, con la propia Eli, con el propio Edwin, donde Esme dijo, a mí no me gustan las actitudes que están teniendo ellos, prefiero irme por mi lado, así es que veo muy difícil que ahora Edwin se le acerque, y convenza a Gabi, la verdad para mí, se me hace una locura que Edwin piense de esta manera, sobre todo, cuando que digamos, no ha demostrado ser para nada una muy buena persona, no sé tú qué opinas, será acaso que si llega a haber alianza, llega a haber unión, y por otra parte, pues vemos que continúa, la competencia en equipos, recordemos que aunque es fusión, hay equipos, y los capitanes fueron Esme, y fue Rasta, no, Esme ahora guiando a los verdes, y Rasta guiando a los amarillos, los amarillos vienen de la última victoria, fue de ellos, en esta ocasión, Warrior anuncia nuevamente una gran recompensa, la cual dice, en lo que se alcanza a ver en el avance, que también podrán salir, acaso irán a comer otra vez a algún otro lugar, recordemos que en Survivor, lo que buscan precisamente, es este tipo de cosas, realmente lo que quieren ellos, es ir a comer, porque el hambre ha estado, a todo lo que da, y las declaraciones que dicen, cada vez que alguien sale, es que si sufrían muchísimo, por el tema de comida, así es que amigos, ustedes que opinan al respecto, y sobre todo cerramos, como lo hace Chile, con el avance, diciendo que Survivor, ya en esta etapa, está simplemente, para traicionar, para pues, darle, como se dice, muy popularmente, ahí por detrás, encajar el puñal, detrás de la espalda, o sea, la puñalada, por la espalda, entonces veremos, que es lo que sucede, amigos, será acaso, que si llega a haber traiciones, será acaso, que esto se vuelva, aún más complicado, de lo que vemos, lo que es una realidad, es que tocará aguantar nuevamente, hasta el día viernes, a que regrese, John y compañía, a decir nuevamente, lo que ellos quieran hablar, y a poner la situación, bastante tensa, sobre todo, hacernos preguntar realmente, por qué lo siguen manteniendo ahí, cuando creo que su opinión, ya debería de haber sido irrelevante, pero bueno, es parte de la competencia, es parte del chismesazo, que se viene en Survivor, ya en esta recta final, por completo, quien ganará, seguirá la maldición de los verdes, ahora, los amarillos serán, los que logren nuevamente, alzarse con una victoria, o se cambiarán los papeles, pues déjame tu opinión aquí abajo, en la cajita de comentarios, por el momento me despido, te agradezco enormemente, por haber llegado hasta el final, de este videito, si te ha gustado, te invito a que te suscribas, y ya sabes todas esas cosas, que dicen los youtubers, donde quiera que andes, no olvides sonreír, que ya mando hasta quedando sin vos, que Diosito me los cuide, me los bendiga a todos y a todas, y cerramos transmisión, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!